Estuvimos visitando el barrio La Primavera, donde también compartimos con algunos de los niños de este barrio y haciéndoles la entrega de uno o dos cuadernitos que les sean de gran utilidad ahora en este inicio de clases. Bendiciones y éxitos para todas las personas que nos apoyan en estas obras sociales y ahora en esta gran campaña de jornada estudiantil y que se requiere de la ayuda, de la solidaridad de toda nuestra gente. Agradecimiento especial al Comercio que me ha apoyado en esta obra social para apoyar a todos nuestros niños. Muchas bendiciones para todos ustedes.